Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestro blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Hoy nos vamos con una recomendación de Carlos Manuel, que nos escribió a través de Facebook. La canción es María Mírame. Vamos con los acordes. María Mírame, María Mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no se reza, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame, de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos, Dios, quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos, toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. ¡Familia, eso es todo por hoy! Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartirlo en todas tus redes sociales y también nos consigues a nosotros como Yuli y Josh en todas nuestras redes sociales. Estábamos un poquito perdidos, pero aquí estamos nuevamente con ustedes, con más Blog Acordes, para que ustedes canten en su comunidad, en su grupo de oración y también en su parroquia. Le mandamos un abrazo gigante, gigante, desde aquí de nuestros estudios hasta sus países. Un abrazo, bendiciones, chao, chao.